una de las vetas por excelencia que incluso trasciende a limitaciones que podría tener el propio concepto de tolerancia. Cuando nosotros analizábamos ese texto de Bobbio y luego estuvo con nosotros Julieta Elizabola hablando precisamente de la experiencia religiosa y su institucionalización como iglesia, justamente una de las cosas que se resaltaba y que Bobbio la puntualiza muy bien era el conflicto que de alguna manera plantean justamente este tipo de concepciones teístas que pretenden tener la forma, acorde justamente con su credo, acorde con el tipo de sustentación, podríamos decir, teológica de su propia doctrina y sustentar su verdad como una verdad incuestionable. Eso de alguna manera plantea una tensión ineludible de gran calado porque es la misma pretensión que pueden estar sustentando otras tantas religiones. Y nosotros lo que veíamos y de lo que nos habló la propia Julieta era justamente de la experiencia que lo presentó en términos incluso históricos y no es algo que sea solamente del pasado, lo estamos viendo cómo se reactualiza en nuestros días. Lo que habría generado son los conflictos más radicales a nivel de las organizaciones sociales. Incluso, más allá de lo que puede ser conflictos, por ejemplo, como las guerras entre estados, entre países, es un conflicto que se puede estar viviendo al interior de la propia comunidad, dada la diversidad de credo que en determinado momento pueden tener los distintos sectores sociales. Y el tipo de costo humano que esto pudo traer consigo fue altísimo, pero no solamente en términos sociales, sino en términos incluso de la estabilidad de los propios ordenamientos políticos. No es gratuito que de alguna manera el propio diseño institucional moderno haya incorporado como una condición sine qua non para su configuración y consolidación precisamente el reconocer esa diversidad, ese conflicto que está allí presente de manera inevitable y que hay que canalizar de alguna manera por causas políticas. Bueno, teníamos en ese sentido esa expresión de lo que habría sido ese fundamentalismo en esa primera vertiente. Cuando nosotros estamos hablando aquí de fundamentalismos 2, a lo que nos estaremos refiriendo, aunque no expresamente nos vamos a remitir al fenómeno religioso, que por supuesto está teniendo también un repunte muy importante, de manera, podríamos decir, oblicua, entra dentro de nuestro análisis. Por el papel que están jugando ciertos sectores religiosos, ciertas agrupaciones religiosas, etc., dentro del debate contemporáneo. Y no solamente con relación a los temas de género, que es lo que a nosotros nos ocuparía, sino incluso en términos de lo que son las relaciones internacionales entre países. Estamos viendo de alguna manera cómo se reposiciona todo este conflicto Oriente-Occidente y cómo esto incluso ha desencadenado con flagraciones bélicas y cosas enejadas. Y seguimos de alguna manera inmersos dentro de toda esa dinámica que cobra, por ejemplo, modalidades como las que conocemos de un tiempo a la fecha, de expresiones incluso terroristas, que estarían de alguna manera inspiradas, alimentadas precisamente en ese tipo de posturas fundamentalistas. Pero en realidad, el hacer uso precisamente de ese término para titular, subtitular este numeral, a lo que nos remitiría es a una suerte de réplica de lo que podría ser, no solamente en términos argumentales, sino en términos de posturas, en términos sociales y en términos políticos, y ahorita aclaro los políticos, de distintos grupos sociales, en donde de alguna manera pareciera que la diferencia de perspectivas, la diferencia de estilos de vida, etc., estuviese de alguna manera suscitando conflictos muy agudos que lo que ponen de manifiesto son precisamente expresiones de intolerancia que aunque no se necesariamente, no en todos los casos, aunque no necesariamente se sustenten en discursos de inspiración religiosa, pareciera de alguna manera evocar precisamente ese mismo tipo de lógica discursiva, de que se tiene la verdad, es incontestable y que no comparte esa verdad, es negado, censurado, cuestionado, acusado, reprimido, exterminado. Eso es lo que estamos viendo muy bien. Y uno de los blancos, uno de los ejes, lamentablemente, que parece ser una suerte de blanco precisamente de este tipo de problemática, está resultando la agenda de género. Y no solo la agenda de género, en términos de las propuestas organizativas, políticas, culturales, etc., de los distintos grupos que se identifican con esta causa de derechos de género, sino con quienes yo se encuentro. Lo que nosotros estamos viendo son fenómenos muy graves, no solamente de descalificación, de censura, sino incluso de violencia, que escala a niveles verdaderamente preocupantes, que tienen que ver no solamente con algo que tenemos como muy en mente, que es algo que incluso trasciende a los medios, y entonces está como muy presente en nuestra atención pública, como puede ser, por ejemplo, las distintas formas de violencia sexual contra las mujeres, incluyendo las formas más extremas, como puede ser el feminicidio, sino está todo el otro fenómeno que es permanentemente objeto de un tratamiento sergado, prejuiciado, que con un velo en lo que no permite de alguna manera hacerse cargo de la especificidad y la gravedad de la problemática como pueden ser los crímenes de hoy. En este caso, por ejemplo, contra el sector homosexual y contra el sector transgénero. Entonces, son temas que, por supuesto, necesitamos de alguna manera abordar, entender, contar con elementos que nos permitan justamente comprender qué es lo que está pasando en el mundo contemporáneo, qué contribuye, porque las causales pueden ser múltiples, pero que contribuye de alguna manera explicar ese tipo de entorno descompuesto, tóxico, que nos está tocando vivir. Bueno, aquí, como decíamos, vamos a remitirnos, entre otros puntos, a lo que en este caso sería la crisis ideológico-política contemporánea. Para ello, yo les pedí que revisaran dos textos de Chantal Mouf, que aunque hay partes, están escritos, ustedes se fijan, con un promedio de años entre uno y el otro significativo, aunque hay alguna línea argumental que de alguna forma volvemos a encontrar en el segundo texto, hay elementos adicionales con los que ella nos aporta, porque si ustedes se fijan, en el primer texto, Chantal Mouf se está refiriendo a un momento crucial en los finales del siglo pasado, que habría sido precisamente la crisis de los regímenes, se mencionan como comunistas, pero en realidad está todo el debate de lo que habrían sido los regímenes del socialismo realmente existente, que poco tiene que ver con lo que la doctrina marxista habría plantado. Bueno, ella se detiene en esa dimensión, en ese contexto, podemos decir, histórico-político, en ese primer texto, y en el segundo texto de lo que nos está hablando es de algo mucho más contemporáneo, más inmediato, que en este caso es justamente el surgimiento presente de estas posiciones de derecha, y de ultraderecha concretamente, dentro del escenario político. Bueno, vamos a tratar de conjuntar ambos planteamientos para situarnos y tratar de entender muchos de los problemas que nos está tocando vivir, aunque a algunos de ellos, a ustedes no les tocó porque son muy jóvenes, las repercusiones se siguen sintiendo hoy por hoy, y por eso es relevante a través de la sacolación. Como yo se los había dicho ya en algún otro momento del curso, aquí de lo que se trata no solamente es de que tengamos instrumentos teóricos en términos de el análisis y la teoría y la crítica de género, etc., sino que de alguna manera también situemos y contextualicemos el tipo de problemática que va en juego, porque al final de cuentas es un tipo de teorización que puede tener su relevancia hermenéutica, teórico-conceptual, etc., pero es un tipo de reflexión situada que está intentando encarar justamente problemas históricos concretos que nos están tocando vivir. No solamente es hacer historia de qué es lo que pasó, o qué es lo que pasó con las mujeres, que fueron borradas a lo largo de la historia, cosas por el estilo, es también entender nuestro presente y tratar de pensar en una forma, podríamos decir, con un pensamiento comprometido, situado, formas de cuestionamiento y de comprensión y de intervención justamente para tratar de remediar ese tipo de situación indeseable. Bueno, en ese sentido es relevante que nos remitamos justamente a ese tipo de contexto histórico-político, político-ideológico. A este respecto, justamente una de las cosas que nos plantea Chantal Moufes es cómo para situar la crisis ideológico-política contemporánea nos tenemos que remitir, no solamente en un primer momento, lo que habría sido justamente esa crisis de los regímenes comunistas e incluso del ascendiente que esa doctrina de izquierda habría tenido a nivel mundial y muy en particular en nuestra región. Porque en Latinoamérica, por razones obvias, en el sentido de las grandes desigualdades e injusticias y los grandes rezados que se han padecido y se siguen padeciendo, por supuesto que era un tipo de discurso que interpelaba y razonaba y tenía profunda relevancia y con el cual nos comprometimos muchas generaciones. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que se estaría justamente planteando es está esa parte de uno de los factores que contribuyen a la crisis que de ahí surge, que es justamente esta caída de los regímenes comunistas y de la impronta del discurso crítico justamente de izquierda marxista. Pero está también, porque es prácticamente contemporáneo, el surgimiento y la consolidación, no, no el surgimiento, la consolidación de lo que nosotros conocemos en este caso como la globalización, todos estos procesos sistémicos que han transformado nuestro mundo. Y junto con ello, no son lo mismo, están en sinergia, pero no son lo mismo, lo que sería aquí también la consolidación de políticas económicas comunes neoliberales y prácticamente su consolidación hegemónica, porque viene de alguna manera a ser un tipo de modelo que permea a nivel internacional. Y parte de lo que contribuye a ese fenómeno, entre otras cosas, son muchas de las transformaciones que trae consigo la propia globalización. Ahorita, de manera muy breve, nos vamos a referir a ellas. Entonces, aquí hay una cuestión importante. Cuando nosotros estamos hablando concretamente de esta crisis, junto con Chantal Moura, cuando estamos hablando de esta crisis de los regímenes comunistas, justamente una de las cosas que ella señala es, bueno, no es solamente la caída de los regímenes políticos respectivos, en este caso la Unión Soviética y los países satélites de Europa Oriental, sino prácticamente el trastocamiento y sacudimiento que trajo consigo el modelo bipolar hasta entonces vigente a nivel de las relaciones internacionales. Que incluso se condensa simbólicamente en lo que fue la construcción de ese mundo que dividió a las dos alemanes. Pero que es una condensación en algún sentido simbólica de lo que estaba representando justamente dividida en el mundo entre lo que en este caso eran los países supuestamente democráticos y los países socialistas. Bueno, es esa crisis que trae consigo justamente este trastocamiento, la debatria de esos regímenes y el trastocamiento de ese modelo bipolar. pero además hay algo que es fundamental y que es todavía mucho más de forma. De alguna forma parecía que con la vigencia de ese tipo de modelo bipolar lo que se mantenía a nivel de nuestros mapas en términos simbólicos, discursivos, prácticos, políticos, etcétera, de nuestros mapas conforme a los cuales nos orientamos y ordenamos en el entorno sociopolítico a nivel local y a nivel internacional eran justamente con estos ejes referenciales que habrían sido de izquierda y derecha. No es exclusivo ni mucho menos de lo que había sido justamente este debate entre regímenes democráticos, liberales y socialistas. Si ustedes conocen un poquito de historia saben que el hecho de origen de esta terminología procede de la Asamblea General en la Francia revolucionaria. De algo tan aparentemente casual pero que por supuesto no lo era que era que la bancada conservadora estaba del lado derecho y la bancada progresista libertaria, etcétera, estaba del lado izquierdo. De ahí proviene el origen de los términos. En ese sentido es un tipo de ejes con base en los cuales se habían armado los mapas políticos o el mapa político por más de un siglo. No es una cuestión menor. Y no es una cuestión menor porque más allá de ese hecho aparentemente casual de la disposición de los gurubles o los asientos en la Asamblea General en la Francia revolucionaria, lo que nosotros estamos entendiendo es que cuando nosotros hablamos de izquierda y de derecha estamos hablando de concepciones del mundo divergentes. Estamos hablando de compromisos, estamos hablando de ideales, estamos hablando de valores, estamos hablando de proyectos. no es un término bajo ni a la izquierda ni a la derecha, son posicionamientos que definen de alguna manera el tipo de asunción del lugar que se está ocupando, de las pretensiones que se están sosteniendo y de actuar, podríamos decir, conforme a ese tipo de ideario y ese tipo de valores respectivos. El hecho de que se dé este tipo de crisis en ese sentido es de la nuestra violencia, porque uno podría pensar, por ejemplo, bueno, está la parte que por supuesto pudo haber afectado de manera crucial la vida de los integrantes de las sociedades de los países socialistas, que no fueron costos menores, no solamente durante la vigencia de esos regímenes, sino incluso con la caída precisamente de los mismos, costos altísimos en términos económicos, políticos, de expectativas de vida, etc. Pero lo que nosotros estamos aquí visualizando es algo de gran palabra, porque de alguna manera lo que se suele asociar precisamente con un liderio de izquierda es justamente una posición crítica hacia el estatus quo, una posición crítica contra las desigualdades, las injusticias, etc. Y en ese sentido ese tipo de posicionamiento crítico habría ido acompañado precisamente de propuestas de cambio, de cambio radical. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de izquierda nos podemos estar recibiendo a sectores sociopolíticos y de los sociopolíticos diversos. Si nosotros nos referimos en este caso por ejemplo a quienes habrían adscrito un ideario de izquierda marxista, pues las pretensiones de cambio son revolucionarias, no son cuestiones superfluas, las que se estarían intentando modificar. ¿Qué significa que se dé esta suerte de rastocamiento de lo que en este caso serían precisamente este tipo de referentes? Que de alguna manera pareciera que lo que está en juego es una suerte de deslegitimación, no solamente en cuanto a su veracidad y justeza, sino de descalificación en cuanto a su probabilidad. O sea, lo que se está cuestionando es la posibilidad de albergar un pensamiento crítico. Y lo que se está cuestionando es que tenga alguna probabilidad, alguna diabilidad, cualquier idea de cambio. O sea, no son cuestiones tanables. A menos que estén muy conformes con el mundo que nos haya tocado, pues, entonces, podríamos decir que se diluyan esos ejes referenciales del mapa político que son izquierda y derecha. O que estemos muy convencidos de que las posturas de derecha que de alguna manera habían hegemonizado la conducción no solamente de países, sino a nivel mundial, lo están haciendo muy bien. Pero bueno, de alguna forma lo que nosotros estaríamos aquí planteando es, más allá de la calificación que nos suscite el actuar de líderes, de personajes, de partidos, de grupos que se autoidentifican como de izquierda, lo que yo les quiero aquí resaltar y que muchas veces pueden ser críticas más que sustentadas por incongruencia, por falta de honestidad o cosas semejantes o de capacidad, lo que se está aquí precisamente planteando es el tipo de desmantelamiento de lo que en este caso pareciera implicar justamente esta dilución de esos referentes. porque la dilución en este caso iría justamente tocaría el corazón de lo que en este caso puede ser un pensamiento crítico, un ánimo, una expectativa de cambio. Bueno, en este punto lo que nosotros tendríamos es el tipo de efectos que esto de alguna manera trajo consigo. No fue estrictamente en el momento de la caída del muro o cosa por el estilo, es algo que se fue de alguna manera como fraguando con anticipación. para muchos adeptos a lo que podría haber sido el proyecto de los países socialistas. Muy pronto hubo indicios de fallos fundamentales que trajeron consigo toda una serie de líneas de pensamiento crítico en distintos países, en distintas academias, incluso, y a nivel de distintos partidos políticos. Y entonces nos vamos a encontrar por ejemplo con líneas de pensamiento crítico muy interesantes respecto a lo que habría sido no solamente la concepción clásica del marxismo sino sobre todo lo que habrían sido los epígonos, sobre todo la ortodoxia y el dogmatismo que de alguna manera se instaló dentro de lo que sería el pensamiento marxista. Y entonces nos vamos a encontrar con toda una serie de teóricos muy interesantes, muy críticos, justamente de lo que serían las inconsistencias, las lagunas, del propio pensamiento clásico, pero sobre todo de los excesos y de los fallos argumentales y por supuesto políticos de las posiciones de izquierda más ortodoxas, más dogmáticas. Nada más como anécdota, yo fui titular de la materia de filosofía de Marx, la concursé y que la vi por muchos años en la historia de la filosofía. y recuerdo que los últimos años que la seguía ayudando, bueno, pues uno estaba tratando de atender todo lo que era la producción dentro de ese campo de conocimiento y de todas las críticas sustentadas, muchas de ellas, etcétera. y entonces recuerdo, por ejemplo, que muchas de las referencias bibliográficas y de los puntos que se analizaban en el curso, etcétera, tenían que ver con las críticas de la escuela italiana y las de la escuela francesa y así por lo consiguiente. Y recuerdo que en alguna ocasión alguno de los alumnos protestó y me dijo es que yo no vengo aquí a aprender de los críticos de Marx, yo quiero aprender de Marx. Bueno, pero uno no podía cerrar los ojos y mantenerse al margen de lo que eran precisamente todas esas dinámicas de discusión y de cambio. Traigo esta población porque de alguna manera muy cerca, pero previo incluso a lo que fue la caída precisamente del muro, se empezó a dar precisamente un fenómeno de crítica radical y de distanciamiento con lo que eran precisamente sobre las socialistas del socialismo realmente existente y surgió una corriente en Europa en particular que incluso se hizo llamar eurocomunismo. O sea, había una convicción profunda de muchos de los planteamientos críticos de cambio, etc., del estatus quo, pero se empezaron a desmantar y a destinar de las que eran las crecias más radicales del pensamiento marxista, entre otras del proyecto revolucionario o de la dictadura del territorio y de alguna manera se fue decantando justamente ese tipo de posicionamiento a lo que en este caso era la alternativa democrática. O sea, era como si de alguna manera se constatara por la propia experiencia histórica de la capacidad de adaptación y sobrevivencia y sobrevivencia del propio capitalismo, que nada tenía que ver con aquellas premoniciones que hacían Marx y Engels del fin justamente del capitalismo. Lo que se veía es que venían crisis y crisis y crisis y el capitalismo encontrado alternativas a través de las cuales metamorfosearse y mantenerse y continuar. Entonces, de alguna forma, esta apuesta podríamos decir por la democracia dentro de las filas de la propia izquierda. Fueron parte de los elementos que acompañaron además de las propias discusiones teóricas y políticas a lo que fue la caída justamente del Comunidad. O sea, fueron muchos los actores que en todo caso allí confluyeron para que se venga justamente a ese tipo de fenómeno. Y en el caso específico por ejemplo de Latinoamérica, ocurrió algo en algún sentido similar pero con elementos distintivos específicos. Si nosotros pensamos por ejemplo particularmente en el Pono Sur las propias experiencias de dictaduras militares con todas las dificultades que implicaban justamente la restricción a los derechos civiles, políticos, humanos en frente a los regímenes dictatoriales, el tipo de impulso que empezó de alguna manera a minar sobre todo tenemos en el caso de Argentina que cae por su propia incapacidad, su propia incompetencia. Fue el discurso de los derechos humanos. En este caso la colado entre otras de manera emblemática como son las madres de la Plaza de Mayo pero al cual se sumaron muchos otros sectores en donde prácticamente lo que se estaba reivindicando era el derecho a la vida porque la represión de que habían sido objeto había implicado costos altísimos. Entonces, visto desde esa perspectiva hay un afán precisamente de apostar por la democracia justamente para dar términos, dar al traste con lo que en este caso hubiera sido justamente ese tipo de experiencias dictatoriales. En el caso por ejemplo de México ocurrió algo muy peculiar como ocurre con México respecto al resto de Latinoamérica. Aquí fue una reforma política de carácter vertical. Fue desde el régimen político que se propuso esta reforma si no recuerdo más en 1977 en donde de alguna manera era la salida justamente contra todos los grupos subversivos que habían sido además rearmados y atacados a nivel de lo que conocemos como la guerra social justamente para tratar de incorporar a aquellos sectores de pensamiento crítico de izquierda etcétera dentro de los causos de la política electoral. O sea como ocurre en nuestro país generalmente muchos de esos cambios habrían venido en ese sentido vertical. O sea y no porque no hubiese de alguna manera movilizaciones organizaciones etcétera pero era tan cerro de alguna manera este tipo de régimen allí con todos los que pueda hacer Vargas Llosa Pinó en su término de dictadura perfecta porque eran décadas y décadas y décadas y se mantenía precisamente ese tipo de andamnage. Bueno ¿qué está significando precisamente esta apuesta por la democracia? Podríamos en un primer momento decir que bueno no se va a cuestionar que se apueste por la democracia no se va a cuestionar si lo pensamos por ejemplo en lo que concierne a la experiencia de los países de socialismo realmente existente en donde era más que justificada la crítica se habían no solamente conducido de forma absolutamente contraria a lo que era el ideario emancipatorio de justicia y cosas de la parte sino atentando contra todo clave de derechos contra todo lo que podría ser en este caso marcos institucionales basados en derechos y contra lo que en este caso eran derechos civiles humanos claro que la crítica en este caso era más que justificada el gran problema es que en lo que concierne a todas las fuerzas sociales y políticas de alguna manera se suman podríamos decir a este tipo de apuesta democrática es el que podríamos decir que en primera instancia una de las primeras dificultades con las que nos encontramos es que se sobrecargó de expectativas de que la democracia era la solución prácticamente de todos los problemas y se sobrecargaron las expectativas entre otras cosas incluso aquí trayendo a población una expresión de 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 Lechner en donde dice que si el gran problema es que puede ser muy importante que haya reglas del juego que la democracia de alguna manera se atenga a marcos institucionales que haya reglas de competencia que de alguna forma se parta de una construcción de derechos es una concepción garantista en ese sentido pero el gran problema es que la democracia social no va de la mano como lo que es ese andamiaje procedimental e institucional ¿qué quiere decir esa democracia social? pues que el problema de desigualdades injusticias explotación etcétera pues ahí sigue y no necesariamente la democracia está en posibilidad de resolverlo a finalidad porque son muchos otros los factores que están de alguna manera interviniendo ¿cuál es el problema justamente de haber sobrecargado expectativas a la democracia? que el mismo tipo de entusiasmo que pudo haber generado de inicio se vio muy pronto en declive y dio lugar a una suerte de decepción y de desapego a lo que podrían ser esos casos democráticos está esta parte de sobrecargar las expectativas pero está también la cosa por supuesto funcional porque en términos ideales hablamos de reglas del juego hablamos de instituciones hablamos de legalidad etcétera y bueno la experiencia que tenemos es justamente todas las anomalías que sistemáticamente ocurren en el cumplimiento precisamente de esos marcos institucionales y prosalimentales entonces no es casual tampoco la decepción que de alguna forma en muchas ocasiones puede generar la democracia porque pareciera que se vende como la panacea y es visible por muchas rendijas lo que pueden ser justamente las anomalías los abusos la incongruencia podríamos decir y el incumplimiento con lo que pueden ser sus normas y sus ideales bueno aquí el punto sobre todo a resaltar es que junto con lo que significó como les decía yo hace un momento esta aparente división de lo que en este caso serían estos referentes de nuestro mapa político izquierda y derecha lo que surgieron fueron no solamente prácticas políticas sino discursos políticos que pretendidamente sustentándose lo que era esa base democrática habrían tratado justamente de reconfigurar el mapa de reconfigurar el mapa con otro tipo de referentes otro tipo de discursos otro tipo de promesas y ahí es donde nos vamos a encontrar con problemas significativos uno de ellos es que cuando iniciamos mencionábamos que explicar la crisis ideológica política contemporánea tenía que ver con esta caída de los regiones socialistas y de este referente izquierda y derecha pero simultáneamente o doblemente contribuyó a esa crisis es justamente el proceso de globalización y la consolidación del modelo político económico nacional fue prácticamente de la mano si se quiere por si se quiere por canales propios distintos pero acabaron estableciendo silencias fundamentales y una coexistencia y un maridaje total entonces lo que nosotros vamos a ver allí son cosas muy significativas porque si nosotros pensamos por ejemplo y se los voy a poner superes que más porque quiero llegar a los otros puntos que tenemos que analizar si nosotros pensamos por ejemplo lo que representan estos procesos de globalización lo que nosotros tendríamos que entender es que a diferencia del modelo político económico neoliberal que puede seguir con otro tipo de propuestas políticas que bueno por el momento no parece haber ninguna que lo enlace por más que se diga y ya lo superamos y cosas más antes o que es indeseable a diferencia de un modelo político como el neoliberal cuando nosotros estamos hablando de globalización nos estaríamos refiriendo nos estaríamos refiriendo a cambios sistémicos cambios estructurales que prácticamente reconfiguran no solamente el orden mundial sino la forma misma en que se organizan no solamente los aparatos institucionales en términos políticos sino también económicos y socioculturales entonces en ese sentido por ejemplo va a haber múltiples elementos que llaman la mano con lo que son los procesos de globalización pero hay uno muy particular que tiene que ver precisamente con la revolución en el ámbito de la comunicación y que se expresa en sus distintas vertientes a nivel por ejemplo de recursos como el de la informática como el de la robótica como el de los medios de comunicación de masas que prácticamente han transformado el mundo no solamente por sus alcances sino por su capacidad de incidir en campos diversos si nosotros pensamos simplemente en términos de la cantidad de información que es susceptible de manejarse con recursos como el de la informática superan cualquier cantidad de mentes geniales que en equipo pudiesen estar trabajando a propósito de algún cometido específico bueno todo ese tipo de recursos de alguna manera lo que habrían traído consigo son precisamente otros tipos de dinámicas en términos espaciotemporales incluso podríamos decir como algunos autores lo sustentan que prácticamente el referente espacial queda subordinado al temporal si nosotros pensamos por ejemplo en operaciones financieras pues ya no necesitamos la gran industria naviera de un país que es para abrir nuevos mercados transitaba por los mares o cosas por el estilo o las inversiones de capital o cosas se nos da aquí en términos informáticos basta con un click para que se hagan inversiones y operaciones y cosas importantes bueno no voy a entrar más a detalle pero de alguna manera dándonos cuenta de la importancia que tiene precisamente ese tipo de cambios el punto está en que eso que generan formas de interdependencia cada vez más relevantes a nivel mundial va a ir como les decía yo acompañados de algunas de las tendencias que son características justamente del modelo político económico neoliberal que son precisamente el de la flexibilidad y la desregulación ¿y qué significa eso? si lo vemos en términos económicos de lo que se trata es de aprovechar las oportunidades y allí si una norma legal nos lo está bloqueando y nos está estorbando pues está pasando la norma legal y en ese sentido esa flexibilidad que hace posible que se den los intercances de manera mucho más ágil ventajosa y cosas por el estilo acaban armando la solidez de los mecanismos regulatorios que a nivel nacional habrían sido base de la institucionalidad bueno dejémoslo allí son muchos elementos por supuesto en juego solamente apunto esto muy brevemente para que nos percatemos de las implicaciones que tiene la consolidación justamente de este tipo de tendencias de este tipo de procesos entre los cuales está lo que algunos autores llaman por ejemplo la colonización porque son transformaciones en todos los planos pero es en este caso particular la colonización de la política la colonización de la política que trae consigo precisamente este modelo de de política neoliberal les refiero una formulación que hace precisamente respecto de Foucault nos dice por supuesto él está pensando en el liberalismo pero hay ecos marxistas por más que él no los quiere reconocer este entonces lo que estaría planteando Foucault es esta organización del mercado esta instauración de las políticas neoliberales que han sido administrativos es que se generaliza la forma económica del mercado a la totalidad del cuerpo social como principio de infigibilidad y de desiframiento de las relaciones sociales en que todos los ámbitos de la vida no económicos entran en esa lógica una de esas transformaciones como decíamos es de la organización de la política o sea está el peso decisivo de lo que ocurre en el ámbito de la economía del Estado que prácticamente acaba de alguna manera colonizando a las instituciones y al propio quehacer político bueno esto esto es importante tenerlo en consideración porque va a traer consigo todas las explicaciones que ahorita les vamos a referir hablábamos de prácticamente la coexistencia la simultaneidad de estos dos procesos a los que hemos estado refiriendo esta caída de los regímenes socialistas esta debate de los referentes izquierdos y derechas esta apuesta por la democracia y esta instauración de la globalización y el neoliberalismo una de las cosas por ejemplo que refiere Muf y a la que conviene referir a la que nos conviene detenernos es justamente cuando se remite a estas transformaciones que se habrían dado dentro del propio campo de la política ella a propósito de esos cambios que me refería ahorita cuando estaba hablando de lo comunismo cuando estaba hablando de los cambios como Latinoamérica etcétera ella de manera específica se refiere a lo que fue una propuesta que emblemáticamente de alguna manera encarnó Blair en el partido laborista pero que no se afina a lo que habría ocurrido en muchos otros países si estamos superando de alguna manera ese referente izquierda-derecha entonces pareciera que más allá de esa propuesta podríamos decir bipolar tendríamos que pensar en otro tipo de alternativa y entonces se habla de la tercera vía una tercera vía que pretendidamente muy hegelianamente habría superado las izquierdas las derechas etcétera y entonces conforme a eso plantea su propia plataforma política lo que esto significa como bien apunta en sus críticas la propia Chantal Mou es un error de base y un error de base porque de alguna forma habría sido un discurso que habría pretendido que tanto se habría superado ese tipo de referentes entonces es como si la desaparición de esos términos de nuestro léxico trajera consigo la dilución de los conflictos a nivel de posturas y valores fundamentales o básicos que estarían en juego entre las que apelar la derecha y que no hablar porque estarían ya fuera de tiempo de moda etcétera esos referentes prácticamente la dimensión conflictual estaría en posibilidad de que superara bastaría con que nos entramos a dialogar y negociar justamente una de las cosas que ella defiende permanentemente tanto en un texto como en el otro es es que nosotros y particularmente cuando estamos hablando de política democrática pero no exclusivamente es que la política para poder hacer política tenemos que asumir que los conflictos atraviesan nuestras relaciones y que en ese sentido la posibilidad de vivir juntos dentro de un ordenamiento político con todas nuestras diferencias implica asumir esa conflictualidad por eso es que por lo que ella está permanentemente apostando es por la política adversarial ¿qué quiere decir? entender que tenemos adversarios que no todo el mundo pensamos igual que no todo el mundo tenemos las mismas prioridades y tendríamos las mismas opiniones respecto a cómo encarar los problemas ni las mismas formas de organizarnos o de actuar entonces esa política adversarial pareciera que de alguna manera se está como borrando o negando más allá del discurso y de las fallas que pudieran allí detectarse a ese propósito hay algo que es fundamental aquí presentar ¿qué consecuencias habría traído a nivel práctico esa aparente ese borramiento? lo que habría traído entre otras cosas es que incluso los propios partidos ella está hablando de los partidos socialdemócratas pero que tendrían algún ideario anticapitalista ¿sí? y que en ese sentido se identifican precisamente con un ideario de izquierda aunque no sean los radicales que impugnan por la revolución ¿sí? pero están de alguna manera sustentando un discurso anticapitalista bueno ese tipo de formulación parece que se diluche o sea en aras de convertirse en partidos competitivos dentro de ese nuevo escenario entonces es como si se fuese difuminando el perfil identitario que habría distinguido a un partido de oposición respecto a un partido hegemónico en el poder y entonces esa suerte de borramiento de rasgos distintivos esa suerte de borramiento lo que habría traído es algo que nosotros seguimos viendo hasta nuestros días a ver ustedes sobre todo ahorita que van a venir los procesos electorales etc ustedes díganme cuál es la diferencia entre la plataforma política y la oferta del PAN del PRI del PAN de morir o sea es como si de alguna manera se estuviesen allí todos fueran lo mismo y eso es lo que acaba de alguna manera termino la idea termino la idea y les doy la palabra eso de alguna manera lo que acaba generando es pues si hay una especie de vaciamiento de referentes identitarios que a uno le interpele pues la indiferencia la partida etc etc a la hora del día da igual porque contemos parece que todos son lo mismo adelante a ver tú primero y yo a ti bueno como me dijo en el blog hace un momento hubo un sisma que hubo un conflicto interno en la que se juntaron con las principales personas que estaban detrás de Morena y dialogaron antes de esto Morena en su propio estatuto se describía como un partido de izquierdas este partido de izquierdas o sea esta denominación a sí misma de izquierdas fue puesta en duda y después de esta sisma se quitó de su estatuto pero creo que es un buen ejemplo para ver como los partidos empiezan a dejar distinguirse entre izquierdas y derechas y justo como dice la autora lo que propicia es una falta de definición en lo político y una esencialización de las injusticias claro o sea si de alguna manera parece que da igual por cuál es un partido que tenemos porque el gobierno es una alternativa pues cuál es el entusiasmo cuál es el significado cuál es el interés que de alguna manera puede suscitar ese juego político parecería que de alguna manera lo que se acaba más bien suscitando es una especie como de distanciamiento de la política en donde lo que se impone pues es la competencia entre élites los partidos para sobrevivir para los que tienen un presupuesto para su interés y sus funciones adelante cierta doble que en esto de que los partidos de izquierda se enfoca más en la en la parte del reconocimiento me recuerda mucho a Nancy Fraser cuando hace esa crítica ¿te recuerda a quién? a Nancy Fraser ah sí sí es una que dice justo que el discurso de izquierda se ha centrado sobre el reconocimiento y que eso ha afectado y que ha incrementado todas las disigualdades que existen y justo lo pongo con el lo que ustedes es la democracia y los derechos humanos pues al final los derechos humanos y la prueba son muy son extremadamente cómodos para el liberalismo y para todo el sistema neoliberal que nos maneja incluso aunque lo vemos por democracia socialdemócrata del reconocimiento no va a servir de mucho así dicen lo mismo y a lo que me da les he dicho por el mismo calle no le importa si es una democracia o una dictadura liberal como he describido a Pinochet o sea viene siendo lo mismo claro incluso una de las cuestiones por ejemplo que se habría producido además de esta suerte de indiferenciación de los propios partiles ideológico-políticos de los partidos etc porque si nosotros nos vamos incluso a la historia de los partidos políticos lo que les habría caracterizado definido de origen habría sido precisamente esa suerte de perfil ideológico que de alguna manera lo que estaba defendiendo era una perspectiva de un mundo una forma de hacer propuestas y conseguir los objetivos o los cambios o mantener el estatutivo o lo que fuera lo que nosotros estaríamos viendo es una suerte de proliferación de partidos políticos que ya no son partidos ideológicos ya son partidos maquinarias maquinarias burocráticas que lo que requieren son recursos para su sobrevivencia y mantener de alguna manera ese juego casi podríamos decir muchas veces ficcional de un juego democrático a ver o sea lo que esta división o sea siempre que no es tanto la responsabilidad de la izquierda o derecha lo que está en juego sino la negación de la conflictividad en lo político o sea en cierta manera el fin de lo político o el fin de la historia y entonces estos partidos mecanizados serían un intento de solamente sobrevivir o sea como si estos partidos dejaran de ser parte identitaria de una parte de la población que puede sentirse identificado con sus proclamas y con sus propuestas y pasaran a ser solo como agentes que fingen ser algo para seguir existiendo Hay una tendencia en ese sentido inequívoca o sea podemos hacer matices al respecto pero podríamos decir que ese es el tipo de tendencia que parece imponerse incluso ahorita que transita colación esta metáfora del fin de la historia el gran punto que justamente suscitó esta caída de los regímenes socialistas y del referente izquierda-derecha habría sido el que en la metáfora del fin de la historia lo que habría condensado el ciclo de los cambios que es esa metáfora habría sido el triunfo de la apuesta liberal o sea la utopía socialista mostró que se había convertido más bien en una pesadilla bueno pues entonces lo que de alguna manera se interpreta es que lo que se impone lo que salió ganancioso lo que es la apuesta inequívoca en este caso es precisamente ese modelo llamémosle democrático-liberal pero de alguna manera en donde se cargan las tintas propiamente sobre la política liberal entonces ese es otro de las implicaciones está además este tipo de efectos prácticos que deseamos en términos políticos es una suerte de borramiento identitario que tiene efectos a nivel del interés de identificación incluso de los propios gobernados por lo que puede ser la propuesta de esas distintas opciones porque en realidad no parece ser opciones parece como que estuviésemos en una especie como de ámbito borroso bueno esa es una una de las vertientes pudimos decir de los efectos problemáticos que esto trae consigo pero si nosotros vemos las sinergias y como incluso esta consolidación del modelo político económico político neoliberal capitaliza justamente ese tipo de situación lo que nosotros apreciamos allí es una suerte de exacerbación podríamos decir de ese tipo de tenencias el hecho de que haya esta suerte de clave de inteligibilidad en términos de economía de mercado dentro de todos los otros campos de la vida hace aparecer a la política como algo que se desfigura ¿en qué sentido? en el sentido de que la política se concibe como una forma de gobernanza en la que lo definitivo lo relevante es la eficacia en la administración y junto con la eficacia en la administración es la despolitización ¿cómo medimos de alguna manera el éxito los logros de nuestros gobiernos actualmente? no es en términos de cómo se resuelven los conflictos sociales o políticos no es en términos de cómo están las cifras macro si está controlando la inflación si el PIB crece o baja o sea es otro tipo de código con el que de alguna manera se lee se interpreta lo que en este caso serían justamente esos procesos de administración política y es como si de alguna manera la conflictualidad quedara también una vez más allí como dormida o borrada a eso sumémosle condiciones específicas que trae consigo precisamente la instauración de este modelo adelante ¿no cree que en vez de eficacia de la administración porque si fuera eficacia de la administración también no sé reducir la pobreza modificar ciertos derechos o pleno empleo como proponía acá pero ¿no cree que en vez de eficacia de la administración lo que se propone a través en base al liberalismo en el sufrimiento del liberalismo es esta nomocracia que habla Hayek que pongamos las leyes de libertad y a donde nos lleve es mucho mejor que un estado propuesto porque el estado propuesto nos va a llevar a la paz y de ahí a Hitler y todo eso ¿no cree que en vez de eso en vez de una eficacia en la administración? Sí lo que pasa es que tú estás dándole una aunque no lo dices estás suponiendo que eficacia en la administración tendría que incluir de alguna manera lo que pueden ser todas estas causas sociales y la consolidación o congruencia con la afirmación de un cierto tipo de valores no es el caso cuando estamos hablando de que es esta suerte de extensión a la manera de una red que cubre prácticamente todos los espacios de la vida conforme a estas prioridades de la economía de mercado pero las prioridades de la economía de mercado no van de la mano con este tipo de valores ese es el punto adelante bueno a mí siempre se me ha hecho curioso como las bases económicas del capitalismo como podría ser el FMI cuando van a rescatar algún país de la bancarrota le están por medio un montón de instrucciones que tienen que seguir y que siguen muchas veces pero dentro de todo ese discurso no es más que maneja cómo va a sufrir la persona de a pie o la persona que no que no toma parte de esas élites económicas toda la inflación o toda la la disminución en los fondos públicos para hospitales o la ciudad o lo que sea entonces como que justo ese lenguaje crítico económico que muchas veces no nos llega siento que se usa para encubrir o para no mencionar más que para encubrir para no mencionar o si no mencionando es una manera de encubrir todas las consecuencias que tienen claro el punto está en que no se trata simplemente de un encubrimiento o sea de alguna forma el efecto trastocador que trae consigo justamente ese tipo de ideario y ese tipo de técnicas de gobernanza acaban de alguna manera incidiendo de forma profunda en lo que puede ser incluso nuestra percepción del mundo nuestro registro de lo que podrían ser los problemas las prioridades o las expectativas y entonces justo muchos de los teóricos que analizan el tipo de cambios que esto trae consigo es el hecho de que nosotros mismos incluso en las formas de subjetivación que se dan dentro de lo que es nuestra propia existencia individual y social trae consigo justamente el que sea con ese tipo de referentes con los que de alguna manera nos manejamos con el tipo de referentes con que estamos interpretando en este caso nuestro entorno aquí habría varias cuestiones a considerar para poderlo aterrizar hacia el punto que nos importa sobre todo el hecho por ejemplo de que efectivamente sean formas de organización socioeconómica que traen consigo cambios radicales incluso en la forma en que se organizaba la producción la forma en que se organizaban incluso las relaciones entre en los núcleos de socialización de los trabajadores etcétera lo que nosotros estamos viendo por ejemplo es un tipo de modelo que prácticamente descentra lo que sería incluso el espacio de trabajo lo que habrían sido las condiciones en términos normativos ilegales con base en las cuales se habrían creado por ejemplo ciertos o se habrían teniendo ciertos logros ciertos derechos en este caso por ejemplo laborales todo eso se va desarrollando y de alguna manera lo que nosotros encontramos es una suerte de experiencia en la que prácticamente de manera individualizada aislada sin mediación de las propias políticas estatales para amortiguar el estar expuestos a las leyes del mercado y sin la mediación o el recurso de lo que pueden ser formas de autoorganización colectiva como podrían ser los sindicatos o cosas semejantes lo que estaríamos nosotros es encarando precisamente ese tipo de situación de carácter económico laboral en forma no solo solitaria aislada sino impregnada de condiciones podríamos decir de incertidumbre de condiciones de precarización en donde la expectativa es generar estrategias de sobrevivencia para de alguna manera poderse insertar en el mercado así sea en condiciones desfavorables y no quedar de alguna manera expulsados de nuevo entonces ese tipo de situación ¿qué implicaciones trae? entre otras muchas no solamente condiciones verdaderamente costosas para la calidad de vida de las personas sino situaciones en las que en términos sociales y en términos políticos pareciera que el tipo de red que podría representar en un determinado momento de contención de apoyo etcétera tener referentes políticos con los cuales uno se siente interpelado o a los cuales uno interpele en aras de reivindicar demandas o cosas similares o a nivel de tejido social de redes grupales vecinales barriales familiares etcétera todo de alguna manera se le ha tocado se le ha afectado entonces si nosotros pensamos por ejemplo que entre los aspectos característicos de estas políticas económicas neoliberales está la de la despolitización pues no solamente es porque sea el discurso que en términos oficiales prima sino porque en la forma misma de organización de la vida hay cualquier cantidad de factores que están contribuyendo a que uno esté más preocupado por ¿cómo se refiere? ¿qué pasa en el campo de la política? por ejemplo o en el campo de la política propósito de esto que decíamos de los propios partidos políticos o del propio Estado un Estado que no sólo pierde soberanía sino que incluso parece ir abandonando sus funciones de políticas sociales de conformación podríamos decir de integración social de lazos vinculantes incluso de aplicación cabal de la ley en términos de que nos sintamos de alguna manera también a resguardo protegidos o cosas por el estilo entonces justo eso tiene implicaciones muy serias en el campo de la política y aquí es donde viene uno de los temas más significativos por los cuales era relevante justamente revisar los textos de Chantal Maud no es la única que lo plantea pero me pareció que lo hacía de manera puntual y que es el hecho de que parece que son otros canales a través de los cuales buscamos de alguna manera restituir ese no solamente esa forma de canalizar cierto tipo de angustias incertidumbres necesidad de socialización necesidad de compartir de pertenencia etcétera sino que además otra de las cosas que justamente aquí se estarían planteando es como esa condición podríamos decir de precarización de vulnerabilidad de incertidumbre acaba convirtiendo en este caso a los gobernados voy a usar una expresión según un analista argentino en masas disponibles masas disponibles que pueden ser de alguna manera materia capitalizable por distintos liderazgos o agrupaciones políticas entre las cuales estarían las de derecha que son justamente a las que ella aquí se está refiriendo pero aquí hay varias cosas de por medio incluso antes de de analizar esa parte justamente de cómo esos gobernados en esas condiciones de vulnerabilidad de precarización de incertidumbre etcétera se pueden convertir en una semejada historia está además algo muy interesante y que nos remite una vez más a lo que habría sido justamente todo este debate de ilusión de izquierdas derechas y de terceras vías y cosas semejantes lo que señala por ejemplo Moff es el hecho de que cuando aparentemente ese tipo de referentes políticos dejan su lugar por supuestamente perimidos o sea superados pareciera que quien no se pliega o no se alía o no se identifica a lo que en este caso habría sido la vertiente veraz justa triunfante que sería justamente la democrática y coliberal vive en el error entonces visto desde esa perspectiva se traza podríamos decir una frontera en donde se distingue cuál es el lugar correcto y cuál es el lugar incorrecto pero lo que resulta aquí interesante como nos lo señala la propia autora es que esa frontera que se traza ya no es con base en referentes propiamente políticos sino con base en referentes morales o sea de alguna manera la vertiente que pretendidamente se había impuesto no solamente es poseedora podríamos decir de la interpretación verdadera la interpretación justa sino además la propuesta viable quien no asume esa apuesta esa alternativa pues no solamente vive en el error sino que insistir en sus otras alternativas acaban de alguna manera representando una cuota de peligrosidad que puede atentar contra la solidez de las instituciones la validez universal de los derechos y así por lo consiguiente entonces ahí lo que nosotros vemos es cómo se empiezan a introducir precisamente ese tipo de criterios y aquí hay una cosa también significativa que resalta Muf decíamos entonces cuando de alguna manera esa frontera política izquierda y derecha se pretende haber superado no es que los conflictos se hayan resuelto es que se dejodifican ahora con otro tipo de méxico con otro tipo de terminología y a través de otro tipo de causas voy a leer una cita de la de la propia Muf que aparece en la página 126 de hay una política adversarial que estaría en este resto nos dice lo siguiente por desgracia como ya hemos empezado a presenciar en muchos países el resultado no es una sociedad más armónica y más madura en la que no existen agudas divisiones sino el auge de otras identidades colectivas agrupadas en torno a formas de identificación religiosa nacionalista o étnica en otras palabras cuando la confrontación democrática desaparece lo político en su dimensión antagónica se manifiesta a través de otros canales los antagonismos pueden adoptar muchas formas y es ilusorio creer que podrán llegar a ser eliminadas esta es la razón de que sea preferible darles una salida política dentro de un sistema democrático plural y agonístico si ustedes se fijan hay dos términos que está utilizando aquí la autora que es importante que puedan ustedes distinguir por un lado el de antagonismo y por otro lado el de agonismo justamente cuando ya se está refiriendo al término de antagonismo lo que nos estaría transmitiendo es a este tipo de diferencias radicales que de alguna manera cobran su curso a través de posiciones inamovibles y que dan lugar a confrontaciones de gran calado que en este caso pueden ser profundamente violentas profundamente costosas en donde no hay lugar al diálogo a la negociación o cosas semejantes si nosotros nos remitimos en contraste con lo que sería este término de antagonismo al término de agonismo de alguna forma a lo que nos estaría refiriendo es a la posibilidad de que nuestras diferencias y nuestros conflictos sean susceptibles de procesarse civilizadamente democráticamente dialogicamente o sea estos dos términos de alguna manera lo que nos estarían remitiendo es a una distinción que también es muy importante en la reflexión política y filosófica etcétera que es la distinción entre lo político y la política lo político nos estaría remitiendo justamente a esta dimensión conflictual radical antabónica que no desaparece que está ahí presente como una suerte de exterior amenazante constitutivo que justo a lo que nos lleva a los seres humanos a los grupos sociales es a crear mecanismos institucionales reglas del juego a través de los cuales esos conflictos puedan de alguna manera dirimirse y procesarse por vía política ¿si? cuando nosotros no podemos resolver nuestros conflictos por vía política la posibilidad de la violencia está en la orden ¿si? entonces justo esa es la diferencia en este caso cuando se está hablando de antagonismo se está hablando de agonismo el agonismo de lo que nos estaría diciendo hablando es se reconoce que hay una conflictualidad pero al mismo tiempo se asume que estaríamos en posibilidad de echar más o de construir si fuera el caso esos recursos institucionales normativos legales etcétera que permitirían que con todas nuestras diferencias no nos destruyamos unos a otros sino que podamos coexistir y hacer respetar las diferencias de unos y de los demás y sin embargo poder tener acuerdos o objetivos comunes en determinado momento aquí justamente de lo que nos está advirtiendo es si de alguna manera por toda una serie de fenómenos como hemos venido haciendo recuerdo junto con la propia dinámica y las propias formas de gobernanza neoliberal a lo que está contribuyendo esa suerte de despolitización a esa suerte de incluso podríamos decir de desinterés de desapego de desafiliación a lo que puede ser el juego de la política las instituciones políticas las normas políticas etcétera de alguna forma nuestros requerimientos como seres humanos en términos existenciales de restituir certidumbre pertenencia arraigo arraigo identificación con otros etcétera va a correr por otros canales y eso no quiere decir que sea malo en sí mismo que nosotros podamos en función de nuestras creencias religiosas sentirnos identificados con un determinado grupo con el que compartimos un determinado tipo de dogma tampoco quiere decir que sea malo en sí mismo que a través de la familia tratemos también de encontrar como el público el punto de referencia de protección no, no es eso lo que se está diciendo lo que se está diciendo es que a diferencia de la política en el caso por ejemplo de lo que podrían ser alternativas de agrupación de índole religiosa o de índole comunitarista a nivel vecinal a nivel este de el puerto enorme a nivel de ciertas poblaciones a nivel familiar etcétera allí por más que nosotros las rodeemos de todo un halo de este bondad belleza afecto todo lo que ustedes quieran ¿sí? allí no rigen las reglas democráticas analicen ustedes su experiencia al interior de sus familias díganme si son muy democráticas su coexistencia con las familias o si en la iglesia ustedes democráticamente pueden expresar su desacuerdo con ciertos procederes de la grecia o de los ministros o con ciertos conceptos que están en el propio cuerpo doctrinal o cosas por el estilo o sea el gran problema como lo está señalando la autora es que ese tipo de requerimientos que de alguna manera se agudizan en condiciones de incertidumbre como las que estaríamos viviendo hoy por hoy los vamos a canalizar por cualquier otro día y al canalizarlos por cualquier otra día el gran problema con el que nos estamos enfrentando es que no vamos a dar esa solución política por eso no era gratitud que habláramos de fundamentalismos dos porque de alguna manera pareciera que lo que está en juego como nos lo dice la autora en otro de sus textos es si lo que está por medio es dirimir valores innegociables digamos cuál es la posibilidad de diálogo o de acuerdo o cosas semejantes entonces ese es el gran problema puede ser desde la verdad de Dios en el que uno cree hasta la concepción de la vida natural la familia natural el derecho a la vida del este del producto que se acaba de conseguir hace unas horas este allí no hay no hay lugar a razonamientos ni a negociaciones este propiamente hablando entonces este este es un punto muy interesante que destaca precisamente la la autora y que lo que nosotros veríamos es el tipo de repercusión que puede tener hace un momento estábamos entre otras cosas mencionando como este tipo de experiencia colectiva que estaríamos hoy día viviendo padeciendo etc nos puede de alguna manera convertir en esa suerte de masa disponible a la que me refería yo hace un rato justamente en el segundo texto enfatiza sobre todo esta beta muy muy particular y que es la de la capitalización que fue de antes hacer precisamente cierto tipo de liderazgos o cierto tipo de partidos políticos particularmente los de derecha justamente de esa con las elecciones si de alguna forma por ejemplo algunos de los puntos anteriores lo que nosotros estábamos diciendo es en el campo de la política pareciera como que se habría dado un proceso de borramiento de perfiles identitarios ideológico políticos de las alternativas políticas e incluso lo que se habría observado sobre todo por parte de los partidos socialdemócratas es una especie de de autoderrota respecto a considerar que el neoliberalismo es el destino manifiesto y que no hay más que adaptarse al mismo eventualmente se puede decir bueno hacerlo un poco menos este costoso o drástico pero sin cuestionar de fondo lo que representa precisamente este tipo de modelo de alguna forma lo que nosotros veíamos es que con este tipo de alternativas por ejemplo de la derecha parecieran tener una agudeza que en muchas ocasiones parece faltarles precisamente a los otros partidos políticos que en este caso es entender como nos dice esa misma autora por un lado el papel ella dice de las pasiones nosotros hablaríamos aquí de esas pasiones y hablaríamos de toda la economía de emociones que se juega en el campo de la política y si lo vemos en términos de esa especie de campo político de espacio político borroso en donde no hay diferencias significativas ni relevantes en unos partidos y otros pues resulta que muchos de esos partidos de derecha se presentan como la alternativa crítica y contestataria contra ese estado de cosas y cuál es el tipo de discurso cuál es el tipo de retórica que de alguna forma está a la orden del mundo son quienes entienden las tribulaciones del pueblo son quienes les pueden representar son quienes cuestionan hasta tu cuo y de alguna manera buscan precisamente las alternativas que remedien sus labores o sea MUF se refiere particularmente a los partidos europeos pero podríamos pensarlo por ejemplo en el caso de un tronco o sea ¿qué representó tronco? justamente esas masas del pueblo norteamericano que junto con el modelo neoliberal fueron quedando prácticamente en los márgenes expulsados incluso muchos de los estados que vivían de la industria automotriz minera extractiva etcétera pues fueron industrias que se trasladaron a China a México a Centroamérica donde tuviesen menos costos y menos restricciones y es una población que se siente desatendida desoída y a la que no solamente le abruman carencias sino de alguna manera le abruman frustraciones y resentimientos resentimientos porque el discurso conservador y el ultraconservador precisamente capitaliza esto contra las élites que han gobernado de espaldas precisamente al caer creo que el caso de en cierto sentido en España pero también creo que si existe ese resentimiento es porque antes estos sujetos habían tenido los privilegios que tuvieron o sea antes de la caída del sistema capitalista como lo entendemos del fordismo y después de la globalización estas personas perdieron todos los privilegios estas familias dejaron de ser trabajadores bien pagados para convertirse en una clase sin ojo en sí como en en una clase que no tiene que no tiene seguros en las distintas prestaciones que no hagan día y algo me refiero es que por ejemplo ¿por qué en países donde la discriminación ha estado latente durante tantos siglos no se ha visto este estallido como en países donde apenas estos sectores de la población cayeron en la pobreza debido a la nueva forma de entender capitalismo como globalización donde las fábricas ya no están directamente en los países sino que se mueven a través de multinacionales pero bueno también creo que estos individuos se sienten muy perdidos porque muchas veces su manera de entender el mundo era a través de una construcción conservadora o sea como ya sea agarrarnos a la religión a la familia a este a su incluso su origen étnico como podría ser en el caso de Vox para de cierta manera reivindicar su su situación de pobreza a lo que me refiero es que ahí se puede ver justo ese ejemplo de cómo estos partidos ya no son políticos sino son morales o sea no sus sus aplicados no parten de sentir identificados con sus políticas sino de sentir identificados con su moral sí pero allí no no diríamos que son partidos morales o cosas que se le parezcan o sea lo que nosotros veríamos más bien es cómo de alguna manera su propia retórica parece que con lo que juega es justamente con la moralización de la política y no es que estén genuinamente preocupados por lo que pueden ser las condiciones de desigualdad o injusticia que pueden vivir ciertos sectores sociales lo que están buscando es imponer su propia hegemonía y capitalizan en términos de esa masa disponible el recurso y la fuerza de apoyo que le puede estar dando precisamente ese tipo de grupos sociales a su propia causa porque su causa es la suya no la del pueblo que dicen a la que supuestamente se deben sí obviamente están utilizando todo eso ya si me refiero que también en parte es culpa de la izquierda por no haberle dado las herramientas necesarias a estas personas no me refiero a la izquierda así como abstractos sino a los diferentes partidos de izquierda que constantemente han exiliado a estas personas por considerarlas de cierta manera conservadoras o que reproducen ciertos patrones de violencia con los cuales la mayoría ya no nos sentimos identificados pero que sin embargo eso ha provocado una división más tajante y un aprovechamiento de la derecha para tomarlos como herramientas es un herramienta lo que pasó en el territorio y lo que después pasó en Brasil creo que es un ejemplo de eso y de cómo esta clase que antes tenía ciertos privilegios y que después a través de esta separación de la globalización de las industrias nos perdió y cómo pues se quedan sin opciones y la única obra incluso incluso ahí habría por ejemplo algo significativo que justamente destaca la propia doctora o sea cuál es el tipo de juegos discursivos retóricos y de las propias prácticas que se ponen en juego precisamente dentro de este escenario político no solamente estaría el riesgo el peligro que puedan representar esas fuerzas conservadoras o ultraconservadoras ¿sí? el riesgo que nos está de alguna manera también señalando la propia es ¿qué implica que se dé esta tendencia de moralización de la política? no solamente tienen sus implicaciones en el campo político como lo estamos viendo en donde ¿cuál es el tipo de pasiones tomando su terminología que se estimula por parte de este tipo de discurso conservador? por ejemplo pasiones clasistas en donde de repente resulta que sectores con una situación económica bastante vulnerable bastante decaída pueden estar plegándose a votar por bloquear iniciativas de una distribución de recursos económicos a los sectores más vulnerables que ellos mismos porque de alguna manera se sienten desfavorecidos ¿cómo que se va a beneficiar a otros que son más vulnerables que nosotros? entonces ni siquiera hay una identificación podríamos decir de clase acaban siendo manipulados de alguna manera justamente con este tipo de medidas en contra de políticas sociales o incluso pasiones por ejemplo genófobas en donde de alguna manera bueno los peligros y los riesgos que representan los emigrantes que van de alguna manera no solamente a robarnos nuestras fuentes de trabajo sino a violar a nuestras mujeres y a trastocar los rasgos de nuestra identidad étnica y cosas semejantes o a trastocar nuestros marcos culturales y nuestros valores y cosas semejantes bueno el punto está justamente como lo señalamos y aquí lo resalto es cuando se juega con este tipo de recursos pareciera que lo que se está promoviendo es el aglutinamiento algo así de identidades difusas colectivas que se sustentan en ejes tan primarios como nosotros y los otros en donde de alguna forma lo que se instala como nos dice la propia autora es no una lógica empresarial lo que se instala es una lógica antagónica o sea no son otros que piensan distinto no son enemigos a los que de alguna manera hay que eliminar porque son un peligro a lo que es esa identidad difusa de nosotros entonces aquí la cuestión es puede estar esta dimensión política y este manejo político pero ella también señala como esto puede también tener repercusiones a nivel social porque si nosotros hoy día por ejemplo registramos o parecemos según sea el caso a ciertos grupos que consideran tener la versión correcta de las cosas de alguna forma lo que nosotros estaríamos precisamente enfrentando es ese tipo de identidades que se afianzan en verdades incuestionables en las posturas justas y a los otros a las otras a los otros donde no están en términos no solamente de vivir en el error sino de la peligrosidad que la presenta precisamente nos dice a este respecto la propia Bush esa moralización de la política a lo que nos puede estar remitiendo es no solamente a denostar a la autoridad sino incluso a demonizarla a atribuirle cualquier cantidad de riesgos peligrosidad perversidad etcétera que es el caso deportivo perfecto para justificar no solamente esas formas de exclusión de denuesto sino incluso de expresiones de violencia que de alguna manera son alimentadas precisamente por este tipo de posturas hay una cuestión aquí con la que terminaría esta parte en la que nos dice justamente como este tipo de tendencias que estarían de alguna manera acentuando justamente estas condiciones de vulnerabilidad y de frustración de resentimiento como les decía no solamente son capitalizadas por casos políticos sino que son formas también de aglutinamiento social que justamente nos dice la autora se afirma a costa del rechazo del otro la cita sería esta en la página 90 dice permite a la gente afirmar su naturaleza virtuosa a través de un acto de rechazo es también una forma muy poderosa de movilizar pasiones y crear unidad entre gente que siente que su conciencia se reafirma mediante el propio acto de excluir a otros esta es sin duda una de las razones de la seducción del enfoque moralista y su rol creciente en la política lo voy a leer nuevamente y me gustaría escucharte a ti ¿cómo te llamas? ¿tú? no tú ella tu comentario solo se siente permite a la gente afirmar su naturaleza virtuosa a través de un acto de luchazo es también una forma muy poderosa de movilizar pasiones y crear unidad entre gente que siente que su conciencia se reafirma mediante el propio acto de excluir a otros esta es sin duda una de las razones de la seducción del enfoque moralista y su rol creciente en la política esta es sin duda una de las razones de la seducción del enfoque moralista y su rol creciente en la política bueno me gustaría que lo pensaras y dejaras a distraerse porque están jugando en lugar de contraintensión ¿sí? piensen está en la página 90 para que lo vuelvan a leer ¿de acuerdo? bueno entonces aquí el punto es justamente como esta decodificación moralista tiene un gran potencial y un gran potencial que puede traer consigo justamente costos altísimos a nivel de la calidad de nuestras formas de socialización y a nivel de la calidad de los intercambios políticos entiéndase que aquí no se está cuestionando el tema o el ámbito de la moral no es eso lo que se está cuestionando es el moralismo que se pone aquí ¿entonces el politivismo sirve como una herramienta para animar a estos políticos o para hacer los políticos? mira de alguna forma lo que se estaría justamente planteando por lo que hemos venido exponiendo es como por toda una serie de factores se habría contribuido a esta suerte de escenario en donde parece como que se desdibujaran los referentes conforme a los cuales tú interpretas el juego político el campo político las propuestas los proyectos los compromisos etcétera ¿cómo a su vez habría toda una serie de condiciones no solamente políticas sino socioeconómicas socioculturales que contribuyen a que se haya dado todo este proceso de distanciamiento de indiferencia de escepticismo incluso de rabia contra la política porque uno no se puede estar viviendo como un mero observador de decisiones que se están tomando que nos atañen que nos afectan y en donde nuestro parecer o nuestras críticas nuestras opiniones no cuentan o sea esta suerte de desafiliación hacia la política pareciera que a nivel de nuestras emociones nuestras pasiones incentivadas por condiciones adversas entre otras cosas se canalizan a través de otras causas y ese desdibujamiento de referentes políticos habría sido una especie de suelo propicio justamente para jugar con esta recodificación moralizante de los discursos a través de los cuales se tratan de interpretar nuestras diferencias nuestras oposiciones pero resulta que cuando tú introduces ese elemento de moralización y lo que se pone en un juego son valores innegociables y además lo que se juega es tu pretensión de que cuando tú calificas al otro como estar en el lugar incorrecto como el depositario del mal de la perversión de lo que es contrario a las buenas costumbres o todo lo que quieres pensar como ejemplos lo que estás generando es un clima en donde la posibilidad de solucionar los problemas no corren por vía de normas o redes políticas corren por vía de confrontaciones radicales de desconocimientos radicales e incluso de violencias radicales ese es el caso no sé si con eso les puedo si creo porque bueno pues cuando hay quítate la mano de la boca para escuchar hay instituciones que obviamente podemos ver como violaciones directas a la vida o sea de homofobia a la transfobia a la medicina y una larga lista de ese teléfono pero por ejemplo no piensan las instituciones que se han dado a raíz de que ciertas personas han ejercido violencias en contra de otras por ejemplo no sé casos muy cercanos aquí a la facultad pues las denuncias de abusadores o abusadoras que se han dado o sea tenemos que pues excluir los desechos espacios porque ya no son seguros para las víctimas o sea por ejemplo la participación política de la facultad pues en las asambleas sería como que las las los servidores no estuvieran para que la víctima existiera en un espacio seguro para que esté su agencia política pero pues en el último tiempo también es limitante ¿no? y vaya vaya en los ejes que la víctima no ha podido como recuperar claro mira incluso por ejemplo en este libro que les estaba yo comentando que recién salió publicado Políticas de la masculinidad el poder y la violencia en la subjetividad de los varones parte de lo que me incitó justamente a abrir una cátedra donde discutimos esos temas fue el clima que se generó con el conflicto de inicio de las mofil en que lo que pudimos observar fue justamente esta suerte de expulsión de todos los que fuesen varones o tuviesen apariencia de varones o sea de alguna manera fue una experiencia de verse descolocados porque probablemente de manera expresa y directa no eran protagonistas de esas violencias que se estaban denunciando podían estar interesados incluso en participar en discutir conjuntamente en encontrar alternativas de solución etcétera y lo que se vivió fue una especie de eso de expulsión de descolocación y la posibilidad de que hubiese un diálogo prácticamente quedó cercenado de alguna forma la gente se pensaba dos veces ya sea en redes o en una asamblea o eso de intentar intervenir porque lo que había era una especie como de muralla que impedía justamente ese tipo de intercambio entonces el gran problema con el que nos estaríamos encontrando es cuando ese tipo podríamos decir de reacciones de pasiones que pueden tener una sustentación absolutamente justificada y legítima no son susceptibles de canalizarse en una forma en este caso podríamos decir escuchan de sinergias de colaboración etcétera entonces lo que nosotros estamos haciendo es bloquear justamente los canales de descendimientos de encuentros de diálogo incluso para expresar nuestras diferencias sin que ello implique que quede uno ya marcado para el resto de la vida porque lo vituperaron a uno y le denostaron en redes o cosas semejantes o sea justo eso es a lo que nos estamos refiriendo las implicaciones pueden ser de distinto nivel pero todas de alguna manera se enfilan precisamente aquí si no hacemos una canalización política justamente de lo que en este caso pueden ser nuestros desacuerdos nuestras diferencias nuestros agravios pues en lo que a lo que nos enfrentamos es a que todos son violadores de potencia con ellos no hablo o este el sector trans quiere borrar a las mujeres a sus causas a sus locos a sus banderas o sea no llegamos a la mejor y lo que estaríamos de alguna manera es viendo cómo se trata precisamente ese tipo de fronteras entre nosotras nosotres y los demás entre quien está en lo correcto y quien vive en el error y además carga con toda una serie de signos negativos o sea por eso es importante justamente analizar lo que implica esta suerte de de desviación podemos decir de canalización por otras vías de lo que pueden ser nuestras diferencias en nuestros conflictos ¿sí? ese sería el punto entonces lo que se está precisamente aquí señalando es qué papel juega en determinado momento esta vertiente esta forma de decodificador de decodificación moralizante es muy peligroso porque a nivel moral por supuesto que todos nos deseamos que pudiésemos tener valores compartidos con base en los cuales de alguna manera uno quie su vida comparta con nosotros etcétera pero cuando lo que se da es una un moralismo una moralización es mi perspectiva mi interpretación la única valida la única justa la única correcta y entonces pues a quienes no la comparten lo borro o lo eliminan ¿sí? ese es el punto bueno el otro texto les sirvió nada más como para ir entrando al mate el que yo leo leo todos estos temas que pudieron ustedes revisar los vamos a ver a profundidad precisamente a partir de la próxima sesión que es justamente qué ha pasado en contextos a nivel global pero en este caso específicamente en contextos como el latinoamericano en donde cobran tal religión incluso no solo a nivel social sino a nivel político las sectas evangélicas y su sinergia o colaboración abierta con la iglesia en contra de la agenda de género repito lo que les había dicho al principio ahorita te doy un minutito la palabra porque ya estamos fuera de mi nuestra próxima sesión vamos a tener un conversatorio con dos colegas que no se pueden perder por la experiencia que tienen por el compromiso que tienen por muchas cosas que son Sonia Correa y Gloria Carrea como Sonia se va a conectar desde Brasil para el conversatorio vamos a tener nuestra sesión en el salón de actos ok más tarde yo les voy a mandar las lecturas son bastantes muchas de ellas son lecturas cortas pero traten de avanzar lo más posible en todas ellas pero tienen ahí un material muy valioso para que lo sigan analizando y lo sigan y lo sigan pero empapense un poquito para que después puedan tener ocasión de un intercambio con estas de las colegas ¿se acuerdan? este les obsequio una de estas tarjetas donde viene el link de estos dos libros se encuentran en el repositorio de la facultad que nos está saliendo con el respuno de cada uno que nos está saliendo en el repositorio